Córdoba, no solo Córdoba, sino zonas aledañas también. No solo Córdoba capital, sino zonas aledañas, porque sé de gente que se ha venido, de Carlos Paz, de Río Segundo. No se ponga celoso, porque también le quiero dar un beso a gente que ha venido de Zunchales, que es provincia de Santa Fe. A la gente, por ejemplo, que se ha venido de donde son nuestros amigos, los ataques de Tanti, también. O si no, detrás de la sierra, que viven las pelotas también. Punto, punto, punto. Principalmente Córdoba capital. ¡Un beso! Casi no se escuchan las explosiones que ha venido, Eugenia, te pido. Entonces, te diré un día más. Hoy quisiera ocultar las emociones. Me diré, Eugenia, te pido. Entonces, escríbeme una carta. El mismo color aquel, me confundé hoy. El mismo que ha regalado, modulaba en forma. O alguna postal. O alguna postal. ¡Eh! ¿Es serio que ayer andrías desbordes? Pongo que ayer serían desbordes El mismo color a quien nos confunde hoy El mismo cable que ayer modulaba el bonheal La potencia La potencia Lucas Ya esperamos El mismo color a quien nos confunde hoy El mismo color a quien nos confunde hoy El mismo color a quien nos confunde hoy El mismo que ayer modulaba el bonheal O alguna posta Y es que no se escuchan más emociones El mismo color a quien nos confunde hoy 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 El mismo color a quien nos confunde hoy